Adiós mi bebito Fiu Fiu Este será el fin de los covers y las parodias? Hola amigos como están? Espero se encuentren muy bien Hoy en las últimas noticias pues Tito Silva Music retiró oficialmente mi bebito Fiu Fiu de todas sus cuentas Pero que ha pasado? Y que fue lo que dijo Tito Silva al respecto? Hoy lo analizaremos Bueno mi nombre es Anthony J. Cerna y sin más comencemos Un día le bastó a mi bebito Fiu Fiu la canción de Tito Silva Music y de Tefi Para pasar de ser conocida en redes sociales y ocupar el primer lugar en uno de los rankings de Spotify A ser retirada de esta misma plataforma Y en las redes el día de hoy se hicieron estos populares posts El disque creativo podría recibir hasta 3 años de privación de libertad por infringir derechos de autor Ahora debe de estar rogando que ni Eminem ni Dido lo demanden oficialmente Tito Silva tendría que pagar 828 mil soles a Sony por derechos de autor de comprobarse plagio Para ser músico y productor se olvidó que el copyright también aplica para las melodías Se pasó de Penn Davis, quería monetizar sin pagar copyright Y en Tidal todavía está esa dichosa parodia, ojalá Dido se entere No puedo creer que se atrevieron a subirla a Spotify Lo que hace la falta de nociones legales Pero ¿podría Eminem y Dido o hasta la misma disquera meterle una denuncia? Pues sí y no Ya que como sabemos el mundo musical está lleno de covers Pero según algunos especialistas señalan que El error que cometió Tito Silva fue subir la parodia monetizada a Spotify Si subía la canción sin monetización a YouTube, Spotify y demás redes sociales Sin monetización no pasaba nada Y al tratarse de mi bebito Fiu Fiu Pues Tito Silva con todo el boom que generó la canción Y los millones de vistas que tuvo Y el estar en el ranking mundial de Spotify Fue un arma de doble filo Que posicionó a Tito Silva en los ojos del mundo Pero que también le pudo o le puede traer problemas legales Como dice este comentario Tito Silva tendría que pagar 828 mil soles a Sony por derechos de autor de comprobarse plagio Y a todo esto ¿qué dijo Tito Silva? Pues solo posteó diversos memes Y esta fue su reacción fiel a su estilo Digamos que esto no va por un tema de derecho de autor Ellos entienden que es una parodia Pero es una parodia evidentemente con un contexto político peruano Y eso me imagino que les puede causar cierta incomodidad Yo lo comprendo, lo entiendo y lo comparto Por esa razón ya no está disponible en las plataformas de streaming Y yo también he decidido retirarlo de mis redes sociales Ah, y por si acaso no existe ninguna demanda ni nada de esas cosas Y a todo esto pues Martín Vizcarra es el más contento con esta buena noticia para él Entonces, ¿hacer covers te puede traer problemas legales? Pues tomando como ejemplo este caso podríamos decir que sí Si tu canción se vuelve muy famosa como el bebito Fiu Fiu Pues sí amigos, te puede traer problemas legales Así también como el caso de Bad Bunny Ya que el reggaetonero fue demandado por la rapera Missy Elliot Por usar el beat original de su canción Y el juez falló a favor de Elliot Por lo que recibirá un poco más del 90% de las ganancias de Zafaera Y lo que Joel dijo al respecto pues fue eso Lo mismo que ocurrió con el caso de Tito Silva Que la música se hizo muy popular Y que algún envidioso le comentó a Elliot De que estaban usando su instrumental sin ningún permiso Esa canción la jodieron porque fue tan demasiado exitosa Algún cabrón hijo de mierda fue para un de Missy Elliot Y le dijo, mira tú no estás escuchando que estos hijos de mierda están cantando ¿Qué parte tiene esa canción de Missy Elliot? Papi Ella estaba pidiendo, ella iba a demandar por un montón de millones de pesos Y Noah le hizo un acuerdo Para que ellos se quedaran con todas las regalías Me dieron 1%, 1% a Randy y así Y se quedaron con todos ellos Y hasta Bad cobra como 1% también Nosotros nos cumplimos para trabajo con esa canción Esa canción nosotros tuvimos que cederla Y lo demás es historia Y bueno amigos Si te dedicas a la música Ten en cuenta algunos de estos datos Y no olviden No olviden suscribirse al canal Yo soy Anthony J. Serna Y conmigo será hasta una próxima oportunidad Bye bye amigos Cuídense mucho